Cuando inició, estaba enfocada específicamente en mujeres que hacían yoga. Punto. Para redefinir valor, hay que aprender a construir ofertas más agresivas que funcionen mejor en tiempos difíciles. Ok. Voy a volver a repetir esto porque esto es básicamente la columna vertebral de la segunda parte de la clase. Para momentos difíciles, hay que redefinir ofertas, haciéndolas más agresivas para hacerlas irresistibles. Es un poco el juego. Entonces, hay una persona que se llama Alex Ormosi, que se volvió muy famoso en la redacción de ofertas, de estas ofertas irresistibles. Y es un pelado que hizo una metodología de cómo crear estas ofertas irresistibles. Voy a basarme en algunas partes de su método para describir cómo crear una oferta irresistible, específicamente pensando en los que tienen que replantear ese valor. Entonces, lo primero que dice Alex es que hay que entender que si tú empiezas a jugar el juego de precios, nos vamos a dar en la madre. Cuando empiezas a ver que el mercado está cayendo y empiezas a bajar el precio, eso te mete en un círculo vicioso horrible. Porque menor precio, lo que pasa es que los clientes tienen menor inversión emocional, menor precio perciben menor valor, menor precio te deja la oportunidad de hacer menos resultados, mejor precio. Entonces, todo te baja. En cambio, cuando empiezas a subir el precio, en realidad subes un montón de cosas y entras a un círculo virtuoso. Entonces, tú vas a decir, oye, Carlos, estás hablándome de que en el momento más difícil de la crisis que viene, voy a enfrentar al revés. En lugar de bajar precios, voy a subir precios. Y es, aunque suena contraintuitivo, es exactamente lo que le estoy diciendo. Lo que dice Alex Ormosi es, a ver, güey, si ahorita entras en la guerra de precios, esa guerra de precios te va a llevar para abajo. Si tú defiendes tu precio, inclusive aumentas tu precio, vas a poder tener acceso a un círculo virtuoso que pocos tienen. Ahora, ¿qué sucede ahí? La clave está en esta frasecita de Travis Jones. Dice, hazles una oferta lo suficientemente buena, o sea, an offer so good, que se sientan estúpidos al decir que no. Ese es el secreto del juego en estos momentos. Entonces, ¿cómo chingados se le hace para hacer eso? Bueno, el modelo tiene que ver con el cambio de lo que se conoce como product selling, que es lo que les encanta hacer a todos ustedes, que es vender el famoso taladro a modificar a un comportamiento de venta, un comportamiento de venta de valor. Ahora, dentro de los modelos de venta de valor, vamos a explorar hacia dónde vamos, ¿verdad? Pero tienes desde lo que es el feature selling, que eso es lo más malo que es cuando vendes tú lo que vendes de tu producto. Luego está el solution selling y el generic value selling. Todos estos tipos de venta, tanto el solution selling como el generic value selling, están pensados en un mercado masivo. La clave en estos momentos es entrar en lo que se conoce como specific value selling o differentiated value selling, que es enfocarnos en valor, pero en segmentos específicos de mercado. Entonces, irnos más precisos en la segmentación de mercado. Ahora bien, ¿qué significa eso? Esta gráfica voy a regresar un poquito más adelante. Vamos a platicar un poco de estos temas. Pero para que la solución diferenciada sea escalable, requiere de una selección estratégica de mercado. ¿Qué significa escoger un mercado correcto? Y esta es una de las piezas, esta es una de las láminas clave de este cuate Ormosi, que lo puso tan concreto, que yo no había visto una manera, una fórmula de segmentación así de sencilla. Este cuate dice, mira, está muy fácil. Tenemos que encontrar un segmento de mercado pequeño que cumpla con cuatro características. Número uno, que tenga un dolor claro. Número dos, que tenga recursos para pagar. ¿Verdad? Número tres, que sea fácil de llegar, easy to target. O sea, que le pueda yo llegar a través de algún canal que ya exista. Ahí se pierden muchos. Y número cuatro, que esté creciendo. Si tú me logras encontrar un segmento que cumpla con estas cosas, entonces automáticamente estás entrando en un lugar en donde puedes lograr ventas muy fácil. Entonces, vamos a analizar el caso de textbook, o sea, digamos el caso más icónico de segmentación que hay, que es el de Lululemon. Lululemon se habla de la marca más exitosa gracias a su segmentación. No sé si todo el mundo conoce. ¿Cómo sabes que es la marca Lululemon? ¿Para quién? ¿Mande? ¿Quién dijo que no? ¿Por ahí hay alguien que dijo que no? Sí. Yo acabo de ver un par de tiendas, pero no. Sí, pero sí ubicas. Bueno, Lululemon empezó en los ochentas, en Canadá. ¿Para quién se enfocó ese mercado? ¿En quién se enfocó? Los que hacen ejercicio. No es los que hacen ejercicio. No es los trabajadores de oficina ni de pedo. Están locos. Tampoco. Ahí está lo que está buscando. Vuelvelo a decir, Carwin. Yoga. La marca de Lululemon, cuando inició, estaba enfocada específicamente en mujeres que hacían yoga. Punto. Fíjense ya cómo ahorita cada quien sacó sus manos, porque ya crecieron a través de ahí. Pero vamos a hablar de ese caso. Yoga. ¿Había un dolor específico del yoga? ¿Quién ha hecho yoga de aquí? ¿Sí? ¿Sí? Ay, mira, güey. Tengo raza, sí. ¿Eh? Milenial la madre. Este... Oye, ¿has hecho yoga? Sí. ¿Qué pasa cuando haces yoga con ropa deportiva de básquetbol? Está muy huanga. ¿Eh? Está muy huanga. Sí, se te mueve. Está ojete y no te ves. Sí. O sea, imagínense así aquí a mi José haciendo acá yoga con los... No jala. Había un dolor muy claro. Los que hacían yoga, pues no se sentían bien trabajando con eso. Luego, ¿tenían poder adquisitivo? ¿Un segmento de poder adquisitivo? Casualmente acá en Estados Unidos y en Canadá se hizo para un poder alto. O sea, se hizo para un segmento alto. ¿Eran fáciles de encontrar? ¿Por qué sí? Porque iban al estudio de yoga y los podías encontrar ahí en el estudio de yoga. Ahí podías llegar a ellos. O podías inclusive ponerles el estudio tú. Como fue el caso de las primeras tiendas que abrieron a la posibilidad de que se dieran clase dentro de la tienda. Y llegaban ahí. ¿Y estaba creciendo? ¿Sí? Cuando tú lees el libro de Little Black Stretchy Pants de este cuate, de Chip Jones. No sé si se cree que es Chip Jones. El libro que habla del caso este de Lululemon. Él te confiesa que no sabía si iba a crecer o no. O sea, no crean que él... Mincha visión perfecta. Este cuate tiene una serie de éxitos. No era yogui. O sea, él primero hizo una marca de ropa para surferos. Y... O sea, tuvo mucha competencia. Le fue bien, pero no tan bien como Lululemon. Y después él reacciona... El libro es extraordinario para que lo leen. Él reacciona diciendo que se dio cuenta que entró un poco tarde a la ola de surf. En los ochentas también en Estados Unidos. Entonces, se da cuenta de lo de yoga que era muy, muy pequeñito en aquel momento. Y decide entrar ahí. Y cuando se mete... No sabía realmente si iba a tener el crecimiento que él esperaba. O sea, aquí es donde está la clave. O sea, cuando lo vemos... Puta, ¿va para crecer o no? No sabía. Pero se decide enfocar en ese segmento. Y bueno, el resto es historia. Vean la curva de crecimiento que ha tenido Lululemon ha sido brutal. Impulsado también parte por el crecimiento que ha tenido el yoga en el mundo. Es una comunidad muy cerrada. Y hoy obviamente llegan a muchos más mercados. Y claro, que tienen telas muy chingonas y hacen ropa muy chingona. Que era lo que yo platicaba ahorita con José. O sea, el caso de éxito está en la intersección de un segmento bien identificado. Y obviamente una tecnología, una solución que era de calidad relevante.